Bienvenidas y bienvenidos a la serie de videos de la red de investigación relacional del Taos Institute. En la misma exploraremos la investigación desde una perspectiva relacional. Escucharemos a personas que trabajan con un proceso de investigación de estas características y aprenderemos acerca de los valores, conceptos y prácticas relacionadas con dicho proceso. Para comenzar estas son algunas de nuestras ideas. La investigación desde una perspectiva relacional encarna una postura filosófica y co-creativa. Por lo tanto, no se trata de un método en sí, sino de una forma colaborativa de ser. Comprometerse desde esta perspectiva implica una respuesta ética al foco de la investigación. Reconocer que la realidad se crea a través del lenguaje y las estructuras sociales significa que también se puede volver a recrear. La investigación relacional es un proceso que está atento a relaciones e interacciones más amplias. El propósito es expandir las posibilidades y co-crear potenciales transformadores. Esperamos que disfrutes de esta serie y te invitamos a unirte a la conversación. Nayeli María Zedillos Morales, una conversación con Josep Zegui Dolz. La experiencia de una joven investigadora mexicana en el área de la salud mental y la bioética. Doctora Nayeli María Zedillo Morales, psicoterapeuta clínica María Zedillo, México. Esta conversación incluye aspectos relacionados con la bioética y la bioética y la salud mental en los casos quizá más extremos, los diagnósticos de esquizofrenia. Además de aspectos metodológicos, Zedillo nos introduce también a los límites en la horizontalidad propia de la investigación relacional. ¿Es posible dejar atrás todo el bagaje previo de la investigadora o el investigador cuando se inicia una conversación o entrevista? Aquí cabría reflexionar acerca de lo que en sus propias palabras sería la aspiración constante a ser un investigador horizontal. Soy Josep Zegui, de España, de la red internacional de investigación relacional del Taos Institute. Y bueno, hoy tengo el gusto de que esté con nosotros Nayeli María Zedillo Morales, de México. Como veis, es una buena amiga. Bueno, eso no se ve. Pero vamos, es una persona muy joven y que está desarrollando su experiencia, o sea, su investigación doctoral. A pesar de su juventud tiene ya 13 años de experiencia y dentro de su formación académica es licenciada y maestra en psicología y ahora mismo, como digo, está cursando su doctorado en humanidades en salud. Concretamente está ya en su fase final de investigación y lleva el título de impacto del diagnóstico psiquiátrico de yo. Un análisis bioético desde la narrativa. Ya solo desde el título ya estoy deseando leer esa tesis. Tiene experiencia laboral como psicoterapeuta en el año privado durante nueve años en su clínica propia. También ha sido ya profesora, estuvo durante cuatro años como docente, tutora y supervisora en un programa de maestría de psicoterapia sistémica e hipnosis ericksoniana. Y durante nueve años también trabajando en Espiral, que es una asociación civil de creatividad y encuentro dirigiendo proyectos de salud comunitaria. Y bueno, más cosas. Ha participado en cinco presos, presentando, que ya nos conocimos en el Congreso del Taos Institute, que se organizó con Cananquil, con el Instituto Cananquil en Mérida, hace ya unos añitos. Y ya entonces me ha parecido muy interesante el trabajo que presentaste, Nayeli, y esos son los motivos, ¿no? De haberte invitado. Y bueno, también pues que eres una persona muy joven y necesitamos que vayáis también acompañándonos a los que somos un poquito más mayores, no mucho, pero un poquito, las cosas como son. Y eso es lo que te pido, un rato de compañía, de conversación, de que me cuentes pues cómo has ido desarrollando tu tesis, cómo han sido tus relaciones, no sé muy bien qué metodologías usado, si cuantitativa, cualitativa, conversaciones, observaciones, y sobre todo conversar acerca de cómo han sido esas relaciones que sabes que son tan importantes para el construcciónismo social, porque pensamos que la realidad es relacional, emerge siempre en ese en esa interacción, ¿no?, entre las personas. Como, cuéntame, lo que tú quieras, ¿no? Hay un millón. Claro. Primero que nada, muchas gracias, yo sé por la invitación, es un honor estar aquí. Quisiera hablando acerca de relaciones, contar un poco de dónde surge este trabajo, porque empieza hace muchísimo tiempo. Una ocasión estuve haciendo mis prácticas profesionales de nivel licenciatura en un módulo de salud mental de la Secretaría de Salud de México, que es un servicio público. Lo primero que me tocó fue que la psicóloga titular me dijo, vas a dar terapia grupal a los pacientes esquizofrénicos. Y yo estaba en último año y no sabía qué hacer, estaba muy asustada. Lo que me puse a hacer fue escuchar a las personas, primero que nada. Más o menos tenía un poco de noción de terapia centrada en soluciones y se me ocurría hablar con ellos acerca de los temas que les interesaran y que entre ellos fueran dando algunas ideas de cómo salir de ahí o de cómo lograr cambios, etcétera. Pero muy inocente fue mi participación. Yo era muy joven y era mi primer trabajo, realmente, la práctica. Entonces, me quedó mucho una historia de un chico diagnosticado con esquizofrenia. Él dijo que él quería tener una novia y cuando él salía con su novia, los vecinos se asomaban y decían, ¿quién se atreve a salir con el loquito? Sí. Eso fue hace muchísimos años, ¿no? Y se me quedó en el corazón porque yo escuchaba cómo las personas, más allá de querer abordar temas que tienen que ver con el apego al tratamiento, que era mi encomienda, la gente quería hablar de su vida, quería hablar de la experiencia, quería hablar de cómo sufrían y de cómo se sentían cohesionados a tomar fármacos que les generaban efectos secundarios. Por ejemplo, se quejaban mucho de eso. Tenían movimientos involuntarios, tics, cosas por el estilo. Y el sistema pone a un psicólogo a que los obliga a seguir tomando esos fármacos, que ellos sienten malos. Entonces, bueno, ahí empieza esta tarea como de querer pensar en otros abordajes que tomaran en cuenta a las personas, como sus necesidades desde su propio punto de vista. Y bueno, ahora lo puedo nombrar así, pero en ese tiempo simplemente sabía que me rompía el corazón escuchar esas historias y sabía que el trabajo del psicólogo estaba, estaba mal, porque no les ayudaba y les hacía sufrir. En otra ocasión ya egresé de la maestría en terapia familiar de aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México y me tocó una consultante que llega y me dice, estoy muy triste, pero no, me dijo, terminé con mi pareja en esta semana y estoy muy triste, pero no sé si estoy en mi fase depresiva porque soy bipolar. Entonces yo no sé si estoy triste porque es mi fase depresiva o estoy triste porque terminé con mi pareja. Entonces yo le dije, bueno, cuéntame. Y lo que hice fue tratar de conversar con ella y encontrar las razones legítimas para su tristeza. Y se fue. Y siguió la conversación terapéutica, no muchas sesiones, unas cuatro. Y un día llegó y me dijo que todo el mundo le decía que qué le habían hecho y que estaba muy bien, porque además le habían prohibido ver a su hija. Ella tenía una hija internada en un lugar para control de drogas y le prohibían ver a su hija. Porque decían, eres la mamá bipolar y entonces por tu culpa tu hija fuma. Ni siquiera era, o sea, ella estaba por tabaco, ¿no? Y culpaban a la madre bipolar de que la chica fumara y el propio, y el psiquiatra pidió una carta. Entonces yo le ayudé, le hice una carta diciendo, esta señora no tiene nada, que está perfectamente bien, que vaya a ver a su hijo, a su hija. Y ya automáticamente todos la empezaron a ver diferente, ¿no? Y ella empezó a actuar diferente y las cosas cambiaron y se fue muy contenta. Entonces, estos son como dos momentos de la vida en los que yo pensé que tenía que hacer una verdadera investigación que apoyara, o que al menos cuestionara estas cosas que ya están muy desarrolladas. Porque hay psiquiatría crítica, psiquiatría narrativa, nueva psiquiatría, los diálogos abiertos, todas las aproximaciones narrativas, postmodernas en terapia, colaborativas, que han sido muy críticas, ¿no? Y desde la antipsiquiatría, que ya tiene bastante tiempo, se ha escrito mucho sobre la estigmatización. Pero pienso que también se ha escrito mucho desde las observaciones de los clínicos, o de los terapeutas, o de las personas que están viendo cómo a los otros les afecta. Entonces, la idea de hacer este trabajo fue preguntarles a ellos, oye, ¿te afectan a un diagnóstico? ¿Qué pasa contigo? ¿Tú te ves diferente a partir de un diagnóstico? Y esas básicamente son las preguntas que guían esta investigación. Y bueno, por ahí va. No sé cómo ves esto que estoy diciendo. Parece muy interesante porque, claro, estás aportando ahí algo que es, cambia completamente, ¿no? La mirada sobre lo que es la enfermedad mental, ¿no? Digamos enfermedad por entendernos. Otro punto sería si eso son enfermedades o no. Que desde luego la gente sufre, eso no vamos a negarlo, ¿no? En absoluto. Pero bueno, no se trata aquí ahora de hacer un análisis crítico, epistemológico, sobre cómo se construye el poder sobre la enfermedad mental, sino principalmente de esto, de cómo ese cambio, ¿no? En tu acercamiento a valorar, ya no desde un punto de vista experto, psiquiátrico, psicológico, de la enfermedad, del DSM, imagino, etcétera, sino de entrar, digamos, a lo que se consideraría tradicionalmente el campo de investigación. Preguntando a las personas, ¿no? O sea, yo te imagino, por lo que has comentado, cómo entras preguntando a ellas cómo se sienten, qué esperan de ti. ¿Es así, más o menos, cómo...? Sí, claro. Sí, sí, sí. En este caso, pues son preguntas meramente de investigación. Digamos que no hay terapia, aunque yo confieso que se escapa, se escapa la retroalimentación terapéutica y además tengo tantos años haciendo terapia, que me surge automáticamente. Algo que tengo muy claro que hay que hacer, porque he visto que es bueno, y lo digo en términos buenos, porque la gente lo dice, a mí me hace bien, me ayuda. La confirmación del otro. Entonces, a veces automáticamente lo hago. También es una falacia, ¿no? Que se puede ser neutro a la hora de investigar, o que desde los sistémicos sabemos que todo comunica, ¿no? La mirada, el cómo les hablas, el cómo siéntete aquí. Entonces, de cierta manera, pienso que esa formación que tengo como terapeuta influye en cómo estoy entrevistando y en cómo están respondiendo a las personas, por supuesto, pero no creo que esté mal. Más bien hay que tenerlo claro y dejarlo explícito, por escrito incluso, ¿no? Porque hay gente muy quisquillosa en la academia. Y entonces decir, tengo clarísimo que no estoy hablando de la verdad, tengo clarísimo que esto es algo que pasó con un alguien que tengo enfrente, y que así se dio la relación y así surgió esta conversación. Y que las preguntas que hice, pues también guían qué va a responder la persona, ¿no? Siempre algún profesor que leyó mi trabajo, siempre me decía es que tienes que evitar los sesgos. Pero yo pienso que los sesgos no se pueden evitar. O sea, la pregunta que tú haces guía la respuesta. Quieras o no. Entonces, sí, yo les pregunto desde cuándo tienen un diagnóstico, y he tratado de ser muy cuidadosa del lenguaje, de no decirles desde cuándo tienen depresión, sino desde cuándo te diagnosticaron, cómo fue tu relación con el médico, te explicó o no, tú cómo te sientes, tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo, le has contado a otras personas, por qué les has contado, por qué no les has contado, tú piensas que te ha impactado en la manera de mirarte, cómo te ve tu familia, cómo te ven en el trabajo. Y sí, hay personas que han dicho que sienten estigma, y gente que no le cuenta a nadie, hay gente que tiene miedo, y también hubo un caso de los que entrevisté, donde era un chico estudiante de medicina, y le hacen un diagnóstico, y luego se enteran todos en el espacio de trabajo, que era el hospital donde hacía el internado, y después ya no lo quieren dejar pasar, porque lo consideran peligroso. O sea, hay toda esta idea de cómo las personas con un diagnóstico psiquiátrico son peligrosas, no tienen juicio, o tienen juicio alterado, entonces no distinguen el bien del mal, no tienen control, no comprenden, etcétera. Y mucho el tema de la peligrosidad. Entonces, son personas que viven muchas veces pues cuestionadas en todo lo que hacen o descalificadas por el simple hecho de traer una etiqueta. Aunque también encontré algunos casos donde las personas lo ven como una enfermedad pasajera y eso las ayuda. Me acuerdo mucho de una chica que me dijo, a mí el psiquiatra me dijo, tú tienes depresión, pero eres una mujer sana, joven, tienes una vida por delante, te vas a tomar estos seis meses y después vas a hacer tu vida normal. Y ella dijo que fue muy bueno, porque se dio cuenta que no es que era una floja, que no quiere hacer nada, sino que pues tiene un padecimiento y va a estar bien. Y se fue con mucha esperanza después de esa consulta. Entonces, pues todavía no sé qué concluir, pero seguramente más o menos lo que hacemos en las prácticas colaborativas, que es no tener guiones para las personas o no pensar en cosas absolutas, como que todo diagnóstico estigmatiza o como que el diagnóstico no tiene riesgos, porque sin duda tiene riesgos y hay que pensarlos, sino que, bueno, cada persona es un mundo y cada relación es un mundo y cada contexto donde estamos es un mundo y hay que hacerlo mejor para las personas, como gente que nos decimos terapeutas o algún nombre que todavía estamos buscando, ¿no? Creo que ya lo hemos comentado. Bueno, muchas gracias, muy, muy, súper interesante, ¿no? Todo lo que has comentado. Hay un par de cosas, ¿sabes? De acuerdo, yo nunca me tomo notas, confío mucho en mi memoria y luego, pero... tienen que ver con todo lo que has estado comentando. Hay una cuestión que es central, ¿no? Muchas veces te has comentado que, claro, que no puedes evitar el sesgo, digamos, psicoterapéutico, ¿no? Y esto es muy, o sea, me parece tremendamente interesante el que lo reconozcas, ¿no? Me parece que ya es un primer paso. Incluso en tu propio trabajo de tesis, pues, decir, me pasa esto. Porque, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo en que no se es neutral. Es decir, la neutralidad que muchas veces se pretende, pues, es imposible, ¿no? ¿Qué hacer ante esto? Pues, reconocerlo. Eso me ha gustado mucho, ¿no? Como lo has planteado desde tu práctica, desde tu investigación. A las personas con las que trabajas en la investigación, ¿se lo explicas también? No sé si no lo he entendido bien, ¿no? ¿Les explicas también? Bueno, yo soy psicoterapeuta, tal, tal, o no. ¿O prefieres mantenerlo en secreto, digamoslo así, o cómo? Sí, pero yo les digo que soy psicóloga y hay un consentimiento informado. Por protocolo siempre se hace. Entonces, en el consentimiento informado hay una parte donde dice, en esta entrevista se podrán evocar emociones o sentimientos. Si llega a haber alguna crisis o alguna situación desagradable, la entrevistadora está capacitada. Entonces, ahí se sabe que soy psicóloga y que podría atender alguna cosa así. Esto se tiene que hacer porque la ley mexicana lo marca. Entonces, aunque se considera que las entrevistas son de bajo riesgo o de cero riesgo, realmente de cero riesgo, fue una de las recomendaciones que me hicieron aquí en la UNAM de, bueno, a veces evocar, y sobre todo porque es un tema de bioética. Estoy en un programa de bioética, entonces se tiene mucho cuidado en cómo son los procesos de consentimiento informado. O sea, se piensa mucho. El consentimiento informado no es un documento que firma y ya. Es un proceso que tiene que ser muy cuidadoso y tú tienes que explicar absolutamente todo y dar un espacio para dudas, dar la posibilidad de que las personas lo rechacen. Incluso que una vez que ya terminaste el trabajo y estás a punto de publicar, se arrepientan y ya no. Sí, entonces se pretende trabajar con mucho respeto y ahí sí se les comenta a las personas, pero realmente no ha pasado nada grave, digamos. Lo usual, que las personas narran la historia, obviamente algunos aspectos o algunas personas recuerdan momentos dolorosos, pero en general no. En general, digamos que no. Tú para esta investigación, bueno, al margen ya, claro, de lo que hemos comentado de tu formación y tal, ¿has tenido que definir un marco teórico muy concreto que te delimita mucho tu forma de trabajar? ¿O no lo has definido? ¿O lo has definido pero para pasar el trámite y luego poder hacer...? Cuéntame un poquito, cuéntanos un poquito, ¿no? Acerca de cómo casa el construir todo un marco teórico, como comentábamos antes, y sobre todo trabajando con personas esquizofrénicas, ¿no? Que muchas veces tiene una manera de expresarse diferente a la habitual, lo cual no es ni malo ni bueno, y no es ni normal ni anormal, ¿verdad? Repito, insisto, en que estas personas sufren, como sufren las personas que tienen depresión, etcétera. Eso, muchas veces se nos dice, bueno, es que estáis negando la enfermedad mental. Una cosa es negar ciertas etiquetas, y otra cosa es que las personas sufrimos. Y hay personas que muchas veces sufren, pues eso, grandes tristezas, o por voces que les están diciendo que hagan cosas que no quieren hacer, etcétera. Entonces, repito, ¿cómo construiste ese marco teórico previo? ¿Por dónde está orientado? ¿Por un poco más de detalle? Sí, para mí fue muy difícil, porque la bioética es una transdisciplina, o es una aspiración a la transdisciplina, y entonces para mí ha sido muy difícil pensar como filósofa. Hay que escribir algunas cosas desde la filosofía, y pues en la formación en psicología se lee algo muy básico, y se revisa epistemología y cosas así. Pero realmente pensar la ética es un mundo inmenso, y la bioética más. Todavía no tenemos, más bien es un poco como la psicología, ¿sabes? Que tiene muchos campos o fenómenos de estudio, o muchos objetos de estudio, como quieran llamarles, y también en la praxis se hace de muchas formas, muy variadas, muy distintas, y con mezcla de otras cosas. Entonces, para mí ha sido muy difícil, porque precisamente, en primera, cuando yo empecé, no sabía nada de ética, nada de filosofía, y entonces fue como ir buscando, por un lado, por otro, revisar algunas cosas, otras. Pero, bueno, al final encontré a Paul Ricoeur, que fue un poco sugerencia de uno de los asesores, que me parece que va muy bien, va muy bien con lo relacional. Hay que, todavía estoy en esta parte de hacer contrastes, con otras aproximaciones, de repensarlo, de releerlo, porque para mí ha sido también un autor muy oscuro, o sea, hay cosas que entiendo, y hay cosas que no, y hay referencias que tengo que ir a buscar, y no las encuentro, y hay que ir a preguntar, y hay que ir, y hay que saber escoger qué parte se va a desarrollar, y tomar algo pequeño, pero claro, porque si no, es un mundo, es un mundo, y pasa lo que pasa en muchos trabajos, que quieres saber todo, quieres leer todo, y al final no te acabas, porque te van a salir diez líneas, o veinte pendientes, y entonces, mejor, como enfocarse a una sola pregunta, y retomar algo del autor que nos pueda servir como referencia para poder hacer ese análisis o la comprensión, y hablar de eso, esta es una investigación que no tiene como la intención de cambiar al mundo, de ser tu masterpiece, ¿no? Yo pienso que ese también es otro de los momentos en los que nos encontramos, las personas, cuando queremos hacer la tesis, o sea, de licenciatura, de medicina, de doctorado, siempre está en la mente como, voy a hacer una gran tesis, va a ser mi masterpiece, no te queda, y dices, bueno, el siguiente posgrado, ya lo logro, y ya me queda bien, pero siempre va a faltar, o sea, siempre te vas a quedar inconforme, siempre te vas a quedar pensando que pudo ser mejor, siempre va a haber, va a faltar, va a haber preguntas y respuestas, entonces, creo que yo encontré como un confort en decir, voy a hacer hasta aquí, hasta donde pueda, ofrezco una mirada, es un trabajo que pretende aportar algo, y no soy la única que está trabajando estos temas, hay muchísima gente ahora, desde que salió el DSM-5, están, ha habido mucha crítica y hay como un boom, entonces, pues, nada más estoy aportando algo desde una mirada, y ya, ¿no? ¿Qué bien? Digo, también que, a ver, no está mal también que queden preguntas sin respuestas, sin respuestas, y eso me lleva a hacer una reflexión, claro, tú misma has dicho de dos o tres maneras diferentes una cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, es que cada caso es un mundo diferente, ¿no? Claro, esto de la ciencia positivista no está de acuerdo. Pero, ¿cómo? Está claro que la psicología no es una ciencia positivista, y esto creo que lo podemos decir bien claro, y no podemos aplicar la misma metodología de las ciencias positivistas, de las ciencias físicas en general, que también fallan a veces, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. No podemos aplicarlo igual que a una ciencia humana y social como es la psicológica. Claro, entonces, por ejemplo, algo característico de la ciencia positivista sería la capacidad, la posibilidad de generalización, sobre todo a base de una replicación previa. Pero, claro, no me puedo imaginar algún investigador que leyera tu tesis, tu investigación, y que diga, pues yo quiero replicar esta con las mismas personas, con la misma conversación, porque claro, sería otra cosa, ya no serías tú. Seguramente no serían las mismas personas, aunque fueran, según su carne de identidad, las mismas, pero habría pasado un tiempo donde a lo mejor ya han cambiado su forma de ver la vida, su discurso, etc. Entonces, claro, ¿qué hacemos con estas investigaciones que no se pueden replicar y que no se pueden replicar? Y por supuesto, experimentar tampoco, porque hoy hay muchos experimentos que se han hecho en psicología hace años, si ya décadas hoy estarían prohibidos éticamente, no se podrían realizar. Entonces, ¿cómo hacemos para generalizar lo que encontramos o lo que construimos con nosotros? O quizás es que no hace falta generalizar, porque ha habido una parte que me ha gustado mucho al final, el último párrafo, que es cuando has dicho, bueno, decidir, centrarme en algo muy pequeñito, muy concreto, etc. ¿Cómo ves tú si alguien te atacara, una vez, porque doctora vas a ser dentro de poco, eso lo tengo claro. Pero alguien, cuando publiques tu tesis, te atacara desde estos olimpos, de la gente que sabe mucho, de los sabios y tal, y te dijera, bueno, es que como esto no se puede replicar, no se puede generalizar, y como tal no es difícil. O sea, ¿estás preparada para recibir algún tipo de ataque de estas características, o cómo improvisarías, o cómo...? Sí, genuinamente yo estoy más o menos dándome cuenta de que se debe hablar acerca de posibles riesgos del diagnóstico, como una práctica. Entonces, así como se tiene presente los riesgos de hacer una entrevista, o los riesgos de hacer cualquier práctica, cualquier práctica va a tener riesgos, hay que pensar cuáles podrían ser, y conversar con las personas acerca de eso. O sea, para mí esa es la solución. Oye, podría hacer esto, podría pasar, miren algunas personas, ocurre tal. Como tener ese cuidado, no sé, ver qué pasa. Tener una comunicación más abierta, más genuina, con las personas que nos consultan. O sea, un poco, por ejemplo, yo lo empecé a hacer, antes de hacer este trabajo, cuando la gente me decía, oye, me diagnosticaron tal o cual cosa, entonces yo tengo el DSM en el consultorio, y lo abro, y se los empiezo a leer, y trato como de conversar con ellos acerca de qué significa, de dónde viene, quién inventa estos nombres, qué significan esas palabras en el gremio, por qué se hacen, etc. Y surgen cosas bien interesantes, porque muchas veces la gente dice, no, no lo tengo. O hay quien dice, sí, sí, a ver, ¿y cuál es, qué dice el libro, cuál es la evolución de esa enfermedad? Y entonces, conversamos, pero desde una mirada muy honesta, y creo que hace mucha falta, en general, en la medicina, en las prácticas sanitarias, y yo lo estoy abordando desde las prácticas sanitarias, porque estoy viendo pacientes que están en un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Pero también lo vi en otro momento, en alguna época estuve trabajando en un hospital general, y entonces hay gente que le hacen una cirugía porque llega inconsciente, y nunca se enteran, o sea, me llegó a pasar, que yo salió, yo llegaba, yo sacaba el expediente, y le decía, a ver, aquí dice que le hicieron una cirugía, y la persona, no, acabo de llegar. Entonces, les hacen cosas sin su consentimiento. Ya, 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 ya. Entonces, pienso que en general hace falta, como aspirar a la relación horizontal, y lo digo aspirar porque también en esta investigación he pensado que no se puede la relación horizontal, horizontal, tal cual como quisiéramos, pero sí lo podemos ver como una aspiración, o el no dañar como una aspiración, como guías orientadoras, que hacia dónde queremos ir, porque no podemos predecir todo. Claro, claro. Entonces, hay que tener más o menos, pues claro, el diagnóstico puede tener riesgos, cuáles son, tratar de cuidar, que no, que esas cuestiones que pueden ser dañinas, o yatrogenias, no ocurran. Tener cuidado, poner el ojo en eso. Bueno, pues vamos a ir terminando de momento esta conversación, porque es muy interesante, y me quedo un poco con esta parte final, ¿no?, como resumen, me ha encantado, me ha encantado todo, ¿no?, pero esta idea de tender, ¿no?, a la horizontalidad, pero además teniendo la humildad suficiente de que la horizontalidad total seguramente no siempre es posible, ¿verdad?, y esto me gusta mucho, porque creo que hace falta, para ser una persona, una buena investigadora, buena investigadora, hay que ser muy humildad. Yo creo que es así, otras personas pensarán que no, que hay que ser muy sabios, o dominar muy bien todos los instrumentos de investigación, ¿no? Pero claro, esto me ha gustado mucho, porque decimos desde el postmodernismo social, de las prácticas colaborativas, bueno, la horizontalidad, y sí, quienes hemos trabajado, como tú, o hemos asistido a cursos, pues, de Jardín Anderson, pues, nos llega esa sensación, ¿no?, el not knowing de Jardín Anderson, esta propuesta, etcétera. Pero la verdad es que luego es muy difícil, ya no tanto por nosotros, sino porque la otra persona, en muchas ocasiones, no te va a ver con esa horizontalidad, claro. Cuando tú te presentas, pues, lógicamente, le vas a decir, no vas a engañar a la persona, esto no se puede. Yo estaba en contacto con personas esquizofrénicas, y en congresos o reuniones y tal, pues, me preguntaban, ¿tú eres también? Y yo, pues, no puedo engañarme, tenía que decir. Pero la verdad, no, yo no oigo voces, o sea, no oigo voces, estoy aquí porque es un tema que me interesa, quiero conocer gente y tal, pero no oigo voces. Entonces, eso me parece que es tremendamente, porque lo contrario, es engañar a la gente. Es decir, te imagino, pues, entrando a un hospital o a una unidad psiquiátrica y diciendo, yo también oigo voces, no puedo, no, 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 eso me chirría mucho, ¿no? Entonces, me gusta, bueno, horizontalidad, pero es un proceso de tender hacia esa horizontalidad. ¿Sería algo así? Sí, sí, yo lo veo como una aspiración. La aspiración, sí. Aspiro a hacer lo más horizontal que se pueda, porque no se va a poder, o sea, tú determinas el espacio, la hora, o a lo mejor se hace un acuerdo, pero las condiciones, qué preguntas, hacia dónde va, cuánto dura, de qué temas se va a hablar. Entonces, no hay una horizontalidad absoluta. Absoluta. Pero podemos tender hacia eso y aspirar hacia eso. Como muchas cosas, ¿no? En la ética yo lo veo como los valores son aspiraciones que nos orientan. No siempre se va a poder, ¿no? Pues muy bien, me quedo, veré la grabación en más ocasiones, porque creo que ahí hay muchas cosas para pensar, para reflexionar, para volver a comentar contigo. Pero me quedo un poco con esta palabra, que sí, con este concepto, que además la palabra es aspirar, ya no tender, sino aspirar a esa horizontalidad en lo que sería una investigación relacionada. Pues bueno, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Gracias en nombre mío, como miembro también del Relational Research Network, del Taos Institute. Ya te quedé comentando cuando vamos a publicar todo esto y hablamos. ¿Ok? Bueno, y demás cosas, demás cosas. Seguimos en contacto de lo que dice la gente. Cierro la grabación. Por favor, únete a la conversación. ¿Qué captó tu atención en esta entrevista? ¿Cómo crees que estas ideas reflejan una orientación relacional a la investigación? Deja un comentario en YouTube o únete a nuestra comunidad en www.taosinstitute.net diagonal relational guión medio research guión medio network Agradecemos al equipo de liderazgo de la red de investigación relacional por la visión y la dedicación para hacer que esta serie de videos cobre vida este video fue presentado por el Taos Institute ¡ funciona, de la grassroots ni ni ni